Arte Marciales, concentradito, ¿no? Sí, para ganar, para ganar, dale, dale, concentrado Voy a concentrarme, bien concentrado, ahora sí ¿Qué están haciendo ustedes? Estoy concentrado, mi papá se está concentrando Lo metí para Arte Marciales Lo metí para Arte Marciales, concentrado Vamos, vamos papá, tú puedes, vamos, vamos ¿Qué estás ahí mamá? ¿Qué estás ahí? Bueno, papá, de nuevo, concentrado, dale Eso papá, de frente, eso Mamá, calmada Allá Vamos con el aporte, perdiente ¿Qué estás ahí mamá? ¿Qué estás ahí papá? Esto es muy fuerte Papá, este es el que vamos a ganar Este es el que vamos a ganar, papá Dale ahí papá Uy, ya, uy, ya, uy Papá Papito, es muy rico No le interrumpa, no le interrumpa papá Espera, espera, vamos a darle Perdiente, 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 vamos a darle ¡Suscríbete!